Sí, gracias. Gracias de nuevo. Yo, Bosco, voy a iniciar una presentación que no es lo más tradicional, parece que hubo una dificultad con el audio, que no es lo más tradicional, porque es una presentación relacionada con el desafío que nos puso la pandemia de COVID-19 a nivel mundial. Amanecimos un año con festejos y una noticia dentro de aquellos festejos de un nuevo virus produciendo una situación de transmisión, un brote en Wuhan y en pocos meses teníamos el mundo inmerso en una pandemia por un virus que hasta ese momento no se había manifestado. Y eso puso a la cooperación técnica en un gran desafío, puso a la cooperación técnica de la noche a la mañana, así como mismo inició la pandemia con todo tipo de limitantes. Y por eso esta presentación no es la clásica presentación que hacemos para abordar los problemas que vemos con el DEN, es una presentación más en el campo de la gerencia. Y aunque hay varias actividades, me voy a enfocar más en la parte de atención a pacientes, que es una de las primeras y de las grandes prioridades que tiene la organización, evitar muertes y los países de la región, evitar muertes graves y muertes a toda costa. Siguiente. Como dije, la presentación se va a dividir en tres partes. Contexto general, que ya casi ha sido expuesto por algunas cosas nuevas a la cooperación. Esto, lo que hemos llamado como nuevas modalidades de cooperación técnica, y me voy a enfocar en lo que hemos avanzado ya en atención al paciente, en ese componente de la estrategia, y futuras actividades que están en proceso. Adelante. Siguiente. Siguiente. Aunque esto fue presentado ya en la sección anterior y muy bien presentado por los colegas, específicamente por Gamaliel, solo he usado esta lámina para recalcar que si bien Dengue, Zika y Chikungunya, las tres primeras barras de puntos, están presentes en casi todos los países. En esa misma medida, todos los países de la región demandan cooperación técnica y es una tarea que a diario, una tarea bastante estresante, una enfermedad con ciclos epidémicos frecuentes. Entonces, la demanda de cooperación a los mismos equipos técnicos es continua durante todo el año. Siguiente. 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 Este es el COVID que ocurrió en los países de la región donde hay transmisión activa de dengue y en la medida que subía el COVID, pues el registro de casos bajó. Pero no estamos hablando de un subregistro, estamos hablando de más de dos millones de casos, posiblemente el segundo año de más registro en la historia termine siendo este año. Es decir, no es que estamos en un año con un descanso en la actividad de cooperación técnica, estamos en un año que se demandaba y se demanda una alta cooperación técnica. Siguiente. ¿Cuál es el tipo de cooperación que da la organización y qué es lo que ocurre habitualmente? Lo que ven a la izquierda es el modelo de la estrategia de gestión integrada que tiene seis componentes, ahí se ven en cada una de las áreas específicas y un componente de gestión. Y tiene dos líneas horizontales en investigación operativa y en participación comunitaria, actividades inclusivas que se vieron también limitadas. Y la rodean en ese círculo rojo un grupo de factores facilitadores, que en la medida que los países avanzan en los mismos, avanzan mucho más en los procesos de implementación. La cooperación técnica se da enfocada a cada uno de los componentes y no se da por áreas individuales, se da como un paquete de cooperación técnica. Una de las actividades más importantes que hacemos es la evaluación. Constantemente, y Gamaliel mencionó, más de 40 evaluaciones en la región. Otras actividades frecuentes son, esas evaluaciones son equipos integrales que llegan a los países aproximadamente una semana. El país está en función de aquello con una preparación previa y recorre todo el país aquella trabajo de evaluación con miembros de todos esos componentes. También tenemos lo que es la capacitación clínica y con gran frecuencia hacemos capacitaciones a facilitadores en grandes talleres por subregiones que después se replican al interior de países. Las actividades de control de vector son múltiples y muy variadas también. También los ajustes de los modelos nacionales de respuesta. Esa es una actividad de cooperación técnica que no se da en periodo de crisis, se da en periodo de intercrisis, donde se ajustan y se hacen señalamientos por equipos técnicos, intercambios científicos con los países para mejorar la estrategia preventiva y de control que tienen, ir cubriendo las brechas que hay en cuanto a las respuestas. Así como el fortalecimiento de los sistemas de vigilancia, fue un tema bastante tratado en el anterior y algo que no puede faltar en un año de intenso trabajo de cooperación, que es la respuesta, el control a los brotes de dengue y epidémica. Siguiente, démosle un clic. Otro más. Todo esto lleva, todo eso se hace con una gran movilización del staff de la organización, no es muy grande, pero del staff de la organización, presente tanto en los países como en las sedes, y sobre todo la mayor movilización ocurre de expertos del Task Force de Dengue, del GT, Dengue o GT Arbovirus Internacional, hoy conocido. Siguiente, a todo esto se añadió, por supuesto, que esa situación pandémica de COVID-19 evita esa movilización en un 100%, y no se puede seguir prestando la tradicional cooperación técnica que hacíamos al cierre de diciembre. Siguiente. ¿Qué se ve limitado de inmediato en los países? Esto es en el nivel regional en cuanto a apoyar a los países. Los recursos se desvían enormemente hacia COVID-19. Recursos humanos, recursos materiales y económicos. El personal técnico nuestro se dedica a actividades de desinfección, a distintas actividades de pesquisa, etc. Personal de los países de control de vectores, limitaciones materiales, inclusive el comercio normal, la importación de materiales se ve afectado y la economía mundial se ve afectada. Tenemos grandes afectaciones también en personal de salud, afectado por la pandemia de COVID-19. Hemos tenido que lamentar la muerte de colegas conocidos que hubieran podido servir años y hacían un excelente trabajo en varios países de la región, vinculados directamente a nuestra actividad. Y también las unidades asistenciales se tienen que preparar para recibir casos con COVID-19. Siguiente. Dentro de estos cambios hay dos elementos que no cambian mucho, no cambian para bien. Las determinantes de la transmisión del dengue siguen presentes de la misma forma que estaba. Inclusive al dejarse de hacer algunas actividades que también se ven afectadas en el orden de saneamiento. Estas determinantes, aquellas relacionadas con saneamiento ambiental, empeoran la situación. En algunos lugares no se mejora en ese sentido y por supuesto la situación del dengue sigue andando. La transmisión, aunque se modifica en un grado, hoy estamos hablando de dos millones de casos y más de cuatro mil casos severos y en cualquier momento rozamos los mil fallecidos. Pero ya estamos hablando de un sistema de salud cargado con más de 16 millones de casos de COVID-19 que dificultan la dinámica y estresan todo el sistema y lo colapsan en algunos lugares y más de medio millón de personas muertas a nivel mundial y 50 países involucrados. Es decir, estamos viviendo ante una enfermedad que ocupa un lugar preponderante, del dengue, entre los brotes y las pandemias de América Latina y que en estos momentos es superado, que ocupa también un gran espacio en los servicios de salud en cuanto a atención médica y en un momento llega esta situación que interfiere con los tradicionales aspectos de cooperación. Vamos a hablar entonces de esas modalidades nuevas que estamos hablando y sobre todo en el componente de atención al paciente ante ese desafío que hicimos. Lo primero que hicimos fue un diagnóstico. En los primeros meses inclusive no estaban decretadas todavía las medidas de contención fuerte en América Latina. Hicimos tres reuniones, una con los países andinos, otra con los países de Mercosur en su totalidad y una reunión con los países de Comisca, de Centroamérica, de las tres subregiones hicieron reuniones. Se hizo una priorización de necesidades, se vieron cuáles eran las necesidades más apremiantes que había en esos momentos, aparte de lo ya conocido, es decir, hay un diagnóstico inicial que se hace. Teniendo aquel diagnóstico, porque después que hicimos las tres reuniones, hicimos reuniones específicas con países clave, México, Colombia, países que tienen problemas históricos con casos y con mortalidad, como en el caso de Dominicana, se hicieron análisis con los equipos técnicos nacionales para tener un buen diagnóstico de situación. Con ese diagnóstico convocamos al Grupo Técnico Internacional. Hicimos una tormenta de ideas para ver cómo podíamos suplantar la limitante que estábamos teniendo. En esa tormenta de ideas, lo primero fue ver qué tenemos en la mano, qué puede ser utilizado. Exploramos los existentes en plataformas informáticas que no hubiera que llevar ninguna inversión, solamente utilizar lo que había y hubo varias reuniones virtuales con ese equipo técnico y después de tener la tormenta de ideas, un equipo de expertos dentro y fuera de la organización resumió cuáles eran aquellas ideas que podían ser puestas en práctica como nuevas formas de cooperación que llegaran a los países. En el proceso de implementación se decidió empezar por el componente clínico, porque evitar muertes y graves era nuestra primera prioridad. Por tanto, el equipo de atención a pacientes de ese grupo internacional se involucró 100%. Inclusive se captaron nuevos profesionales en los países y también a las autoridades nacionales. Y también a las autoridades nacionales. Por favor, me confirman que me están escuchando. Ok, perdón, porque había un mensaje. Y a las autoridades nacionales, pues, que se involucraran 100% en la implementación de estas nuevas modalidades. Adelante, siguiente. Aquí vemos qué teníamos como materiales. Y teníamos dos documentos claves que iban a ser la base de la cooperación. Tanto las guías que estaban en proceso de actualización, hay una sección para las guías como tal, en el día de hoy, como el instrumento para el diagnóstico y manejo de pacientes. Pero se necesitaba reforzar en cuanto al algoritmo para el manejo clínico del caso de dengue. Y fue un documento elaborado en ese periodo de tiempo para que también sirviera de base como material de entrenamiento de manera rápida. Siguiente. Dividimos la cooperación en el área clínica en dos vertientes. La primera, la formación de una red internacional de clínicos. No teníamos un jefe de dengue. Tenemos un jefe de dengue que no se podía mover. Pero ese miembro del jefe de dengue está distribuido en los países. Además, hay una corte de médicos que históricamente han trabajado en dengue con alta capacidad en los países y teníamos que aglutinarnos. Y esa fue la idea que tengamos, que creemos los pies, cómo nos movemos dentro de los países para apoyar en la cooperación técnica. Entonces, pensamos en la conformación de una red internacional y redes nacionales de clínicos para avanzar rápidamente en el manejo del paciente. Y lo otro fue, de manera rápida, inmediatamente, hay que reactivar el proceso de capacitación y de educación continuada al personal médico y paramédico. Y fue la segunda línea para poner en práctica cursos virtuales que pudieran dar respuesta, sobre todo al dengue en primer lugar. Adelante. Siguiente. Había una experiencia que fue tomada, que era la experiencia de la red de laboratorios de dengue de las Américas, con más de 10 años funcionando, con su estructura, su funcionamiento, con reuniones sistemáticas y resultados muy medibles de esta red. Fue, se tomó de base la red ya funcionante, se creó, se comenzó el trabajo en dos niveles, un nivel regional y un nivel a nivel nacional. En el nivel regional había que estandarizar los modelos de capacitación. No se podía abrir el proceso de capacitación si no teníamos un alto y una estandarización, una sistematización de las normas, los protocolos, las metodologías de enseñanza que se iban a utilizar en la transferencia de conocimientos a los países. Y ahí hubo un grupo de trabajo que intensamente, con varias reuniones a la semana, y quiero decirlo que voluntariamente, porque eran personal de los países, y en horas extra, en horas de almuerzo, en horas fuera del horario laboral, se trabajó en la estandarización de esos documentos. Y en el nivel nacional, fortaleciendo las capacidades técnicas, hay dos países, iniciamos el proceso en México. México tenía demandas de cooperación desde ese momento, y se hizo una red nacional con cuatro referentes nacionales, 32 referentes, uno de cada estado de México, para asistir al proceso de capacitación. Y un segundo país, Dominicana, con cuatro referentes nacionales y 24 de los distintos estados, se hicieron dos sesiones de capacitación con todo el material ya estandarizado, se entregaron todas las presentaciones a los países, ya preparada, y se hicieron esas secciones dos por semana, durante tres semanas, secciones de hora y media a dos horas, donde se aclaraba duda para tener un mensaje claro y estándar a todo el personal médico. Siguiente. Eso que inició en esos dos países, cuando terminamos el segundo país, ya terminando el primero, nos dimos cuenta que no era sostenible en el tiempo. Eso demandaba de que aquellos médicos y profesionales internacionales del G.T. Arbovirus, pues tuvieran tantas sesiones repetitivas y se repetía mucho el contenido, que había que crear una vía más sostenible. Ahí acudimos entonces al campo virtual y se creó, vean, esta aula virtual que está en fase final ya de elaboración, pero también pensamos un poco más. El problema no es atención al paciente. Tenemos que trabajar el área de laboratorio, un poco metodologías muy parecidas, el manejo de vectores, los aspectos de epidemiología, de gestión. Y el aula está diseñada y preparada para que bajo el modelo de la estrategia de gestión integrada haya un espacio, un fórum permanente, activo, vivo, de intercambio, de asesoría técnica y de comunicación. Siguiente. La entrada a esta aula no es abierta, es una entrada dirigida a aquellos profesionales en secciones que se planifican, se planifican, secciones muy bien planificadas con las direcciones de los países, con los ministerios de salud del país, para preparar, digamos, a dos, tres países al mismo tiempo o un solo país. Y se crearon siete módulos, estos siete módulos están cargados, pueden ver ustedes ya, esto que ve a la izquierda es parte del aula ya preparada, prácticamente preparada. Y sin mencionar los módulos, van desde la fisiopatología del dengue, con lo esencial, hasta la organización y reorganización de los servicios de salud. Entonces, esta impronta de capacitación, esta continuación, que más que una capacitación, es una educación continuada, porque años tras años se hacen procesos de capacitación, pues tiene la ventaja de que está dirigido a médicos de atención primaria, que es donde podemos tener más impacto en la prevención de muerte del dengue grave, inclusive para los momentos actuales, defender las unidades de atención secundaria, ya que con un buen manejo del dengue, con signos de alarmas, alarmas de gravedad, podemos evitar que acudan a los servicios hospitalarios, que están casi en un 100%, un alto porcentaje destinado al manejo de los graves de la pandemia de COVID-19. Siguiente. Esta aula virtual desarrolló y empezó a funcionar la otra modalidad, perdón, ahí estamos, paramos ahí con el aula virtual y vamos a ver la otra modalidad de trabajo. La segunda, que queríamos llegar en corto tiempo a un gran, a una gran corte de profesionales y tener disponibilidad para llegar en corto tiempo, se preparó el primer curso de autoaprendizaje de diagnóstico y manejo clínico del dengue, que tiene 20 horas ese curso, está en español. Siguiente. Y actualmente, dicho curso está en fase de elaboración. Siguiente. Este curso está en fase de elaboración para el idioma inglés. Aquí pueden ver ustedes que de esos módulos se está trabajando actualmente el cuarto módulo para el curso en inglés. Y hay un plan de elaboración de cursos virtuales en los demás componentes, en el componente de laboratorio, en el componente de epidemiología. Es decir, que se están, está en plan, estamos trabajando ya lo que vamos a hacer con Zika y Chikungunya. Y por suerte, antes que termine el año, antes que llegue el mes de diciembre, vamos a tener posiblemente otro de los cursos de esto en pantalla. Siguiente. Y miren ustedes, la primera enseñanza es que teníamos un vacío, teníamos un vacío en la región, un vacío en la cooperación técnica. El curso se tuvo una semana, hasta la semana, hasta septiembre 6, septiembre 8, que no tuvo ninguna propaganda, no tuvo ninguna difusión, ninguna promoción se le hizo al curso. Solo se puso y aquel que lo detectaba pasaba el curso. Era una fase de evaluación previa. Por lo tanto, si vemos esto, a partir del día 10 de septiembre, que se comienza el proceso de divulgación, hasta el día de hoy tenemos más de 6.000 personas que se han involucrado en el curso autodidácticamente y más de la mitad de ellos ya tienen su certificado aprobado, dicho sea de paso, sale firmado por la directora de la OPS. Siguiente. Ahora bien, este curso que está activo no es solo tener un curso, tener un curso es un paso nada más, pero lo interesante viene después. Nosotros mantenemos un monitoreo constante de este curso y un intercambio constante con los puntos focales porque el curso es asesoría técnica. Es una modalidad que no teníamos en la asesoría técnica y que la vemos que está funcionando. Y vean ustedes a la izquierda aquellos países que ocupan ya grandes volúmenes de profesionales donde se le ha llegado Ecuador, México, Colombia, Costa Rica. Vean ustedes qué interesante, el 68% es mujeres, puede estar con el predominio y vamos a ver porque tiene esto un dato interesante, edades muy jóvenes, entre 26 y 35 años, entonces estamos llegando a una población médica y paramédica, recién graduada inclusive, algunos de ellos, 26 años. El 64% está en hospitales, nosotros al principio tuvimos mayor incorporación de la atención primaria que está en un 26% y vean qué interesante, en el seguimiento y manejo del paciente enfermería juega un rol clave importantísimo y el 27% son enfermeras profesionales que están dedicadas al curso. Siguiente, esto no solo, también hay otros técnicos de la salud involucrados, no solo los que están bien, también seguimos a los demás países que están involucrados y que tienen que hacer un mayor esfuerzo en la difusión del curso. Terminamos una reunión la semana pasada, el viernes, con Guatemala, planteando la estrategia nacional para la diseminación, usar esto y paralelamente crear la red de clínicos. El curso está abierto al 100%, la red de clínicos son una educación continuada, están muy interrelacionados, todo con los nuevos elementos de las guías clínicas, que se va a hablar más adelante sobre las mismas, basado en los nuevos elementos de que se han tenido de estas nuevas guías y constantemente estamos trazando elementos de cooperación y negociando, incentivando, promoviendo con los ministerios de salud, empoderando. Hay ministerios de salud que han hecho estas resoluciones para la obligatoriedad de tomar el curso de su personal médico vinculado a la atención de enfermos de dengue. Siguiente. ¿Y qué futuras actividades? Porque me he referido solo a la parte clínica. El componente tiene varios elementos y la evaluación es un elemento clave. Fue muy comentado la evaluación como un elemento de tener certeza de lo que está ocurriendo, de cerrar brechas que existen en los países en cuanto a los elementos de control o de prevención, de tener los pies sobre la tierra. No se puede conducir un programa aparentemente de manera virtual. Es decir, hay que ir, hay que tocar con la mano, hay que evaluar directamente, monitorear no solo indicadores, ver cómo están esas instituciones. Y esa capacidad está realmente en estos momentos muy limitada por las situaciones actuales. Lo primero ha sido estandarizar los documentos de evaluación. Aquí pueden ver ya un golpe de pantalla de nuevo la metodología para la evaluación estandarizada. Siguiente. y voy a hablar de evaluación también porque es muy importante, vean los estándares de los indicadores con tres niveles de prioridad. Aquello que es prioridad uno, que tiene una respuesta inmediata, dos, que tiene que tener respuesta, pero no necesariamente en el momento, en los primeros dos meses de tener el diagnóstico, y una prioridad tres, que algunos de ellos pueden dejarse de hacer con un menor impacto en lo que está ocurriendo. Y eso que están viendo ustedes no es idea. Eso es la validación del instrumento de evaluación en dos evaluaciones el pasado año, que ya veníamos trabajando sobre él, en Paraguay y en Ecuador, donde se puso en práctica el modelo como tal de evaluación o la metodología de evaluación y la estandarización de qué es lo que hay que evaluar y cómo evaluarlo en este componente. Ahora bien, estamos hablando y por eso lo ven en signo de interrogación de algo que puede ser una auto evaluación de país con expertos del país o una evaluación asistida. Hasta ahora la inclinación es hacer una especie de auto evaluación asistida que simultáneamente haya dos equipos, un equipo internacional que no viaja porque hay limitantes de viaje, un equipo nacional homólogo seleccionado muy bien por el país con toda claridad, con toda transparencia, una agenda conjunta, un documento único, secciones virtuales pre, durante y post a la evaluación que van orientando y asesorando y acompañando, digamos, esa auto evaluación, por eso decimos asistida, de expertos internacionales y expertos nacionales para saber cómo está el país. Hay la idea, Colombia ha pedido ya esta auto evaluación, estamos preparándonos para el primer trimestre del año que viene, hay otros países que le están pidiendo, México es uno de ellos también que está con posibilidades de realizarlas, es decir, ya tenemos un esquema para completar en los próximos meses antes que termine el año. Lo que hay es que escribir muy bien con lápiz de punta fina cómo va a ser el modelo práctico, operativo, es decir, cómo operacionalizar esa auto evaluación asistida en el terreno. Pero eso tiene que comenzar lo antes posible, es decir, es una de las evaluaciones que debe arrancar en el menor, es uno de los procesos de nuevas formas de cooperación que debe arrancar lo antes posible para poder, como dije anteriormente, corregir brechas que existan en los países. Siguiente. Y ya para finalizar, solo mencionar que esto que he mencionado no es trabajo de una persona, del equipo de la OPS solamente. Ese equipo internacional que desinteresadamente y activamente dedica tantas horas a este trabajo, hablando de un grupo bastante grande, 30, 40 profesionales, ya se tiene este documento técnico que se ha circulado dentro de toda la organización que fue, ha sido objeto de análisis por otros grupos técnicos de la organización con esas nuevas modalidades. Y he mencionado tres dentro de otras, varias que hay, porque creo que estas tres son, tienen alto significado en cuanto al abordaje de estas enfermedades arbovirales, valga la redundancia. La primera es la preparación de un tutorial, una especie, nuestros operarios entran a la casa, hacen el trabajo diario, cotidiano, sistemático, a veces de rutina, de encontrar y eliminar los criaderos dentro de la vivienda, agruparlos, destruirlos, pues la idea es elaborar una especie de tutorial con un operario virtual que guía a la familia, a cualquier persona, de cómo, porque a todo el mundo le pedimos, a toda la familia, miembros, individuos de la familia, a la comunidad que perdió toda su capacidad, no podemos tener la intervención comunitaria como lo hacemos, si no puede haber movilizaciones comunitarias, grandes grupos de población en acciones de limpieza, de saneamiento, todo eso se nos vino abajo entre las limitantes actuales, entonces ese operario virtual puede guiar, puede dotar de conocimiento porque no solo es la intención de hacer, sino cómo hacerlo para que cualquier miembro de la familia, cualquier familia de la comunidad pueda hacer el control individual de los criaderos del vector más frecuente en su casa y en los alrededores, y eso estaría disponible y tampoco estamos hablando de algo que está en una plataforma y lo ve el que lo quiera ver, hay que hacer procesos y estrategias en los países para que eso llegue a la familia, al núcleo de la familia y para verificar de alguna manera que la familia acciona sobre los mismos. El segundo es el desarrollo en línea de un grupo de guías de toma de decisión, para los tomadores de decisiones, para los alcaldes a nivel local de actividades de prevención y control de las enfermedades arbovirales en la ciudad. Eso hay otro equipo trabajando, el primero tiene un equipo, esto tiene otro equipo de expertos de las distintas disciplinas preparando esos toolkits para orientar y dar algunos elementos de gobernanza local en las comunidades más pequeñas, medianas y pequeñas, de cómo una persona al frente de una actividad gubernamental a ese nivel puede orientar acciones de mejora del entorno para prevenir y cerrar las brechas de saneamiento. Y finalmente la preparación de cápsulas de video informativo rápido que atomicen las distintas redes sociales Facebook, YouTube, Instagram, etc. ¿Por qué? Porque el grupo llegó a la conclusión, vio, ve día a día que se llena de personas que nunca hemos visto trabajar en arbovido, que nunca los países no la conocen y salió tal cosa que dijo tal doctor, perdón, ¿quién es? No, no sabemos quién es. Es decir, esos espacios a veces son ocupados con mensajes, con cápsulas de información, con grabaciones que hacen más daño que bien y nuestros especialistas no hablan, están callados, no son conocidos, Joao Bosco, Eri Martínez, miles de especialistas conocidos por todo y ese es el objetivo de esto. Vamos a trabajar intensamente y ya el equipo ha tenido una reunión, dos reuniones y está en su tercera reunión de cómo desarrollar tanto en epidemiología, la verdadera epidemiología de estas enfermedades, como en manejo clínico, como en mensajes de comunicación social, hay equipos de comunicación que nos están apoyando en todo esto, se pueden preparar esas cápsulas informativas o de tiempo que se atomicen por las redes sociales con una información mucho más clara, mucho más verídica de la realidad del continente americano. Siguiente. Con esto he llegado al final de la presentación. Sé que esto lleva mucho trabajo, algunos vean que están incipientes, pero son modalidades de cooperación técnica que en el menor tiempo posible están siendo algunas de ellas ya implementadas con resultados muy bonitos, muy alentadores para todos los que estamos trabajando en eso y sí se va a requerir de un gran esfuerzo y un gran involucramiento de nuestros países en la región. Muchas gracias.